El director de educación en Ciudad Madero, Edgar Ábalos Domínguez, señaló que 50 escuelas del municipio han solicitado apoyo al ayuntamiento para mejorar su infraestructura, debido a que muchas de estas no se encuentran en condiciones adecuadas y puede representar un riesgo para los alumnos y maestros. Dijo que personal de obras públicas, de bienestar social, participación ciudadana y la dependencia a su cargo han realizado visitas a las instituciones educativas que han requerido de apoyo para ver las prioridades y de esta manera organizar lo que será el programa de trabajo para el siguiente año. Este, fíjate que sí estuvimos comprobando las escuelas, los mismos directores nos han estado hablando para que vayamos a checarlo y fuimos lo que fue participación ciudadana, bienestar social, educación y obras públicas. Fuimos los cuatro y verificamos que de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las solicitudes que nos habían hecho y ya empezamos a valorarlo para poder ingresarlos en el nuevo proyecto del 2020. Todos piden infraestructura, losas, techumbres, comedores, todo lo que nuestro presidente ha estado otorgando es lo que ellos han estado solicitando. Son 196 escuelas, vamos poco a poco pero hemos estado cubriendo la mayoría. ¿Cuántas solicitudes han recibido? Hasta el día de ayer, de las que ya se habían atendido, más de 50 solicitudes. Añadió que han tenido acercamiento constante con los directores de las escuelas y por ello, es que a pesar de encontrarse en un periodo de receso de las actividades, se encuentran al pendiente de las necesidades de los planteles, pues es algo que no se puede descuidar. Nuevas. Nuevas, nuevas. Entonces tenemos que atender todas, todas las estamos checando, todas las estamos verificando y vamos a visitar las escuelas para checarlo en físico que es la necesidad que tienen nuestras escuelas. ¿Existe un monto de cuánto requieren estas 50 escuelas? No, no hay un monto porque es diferente la necesidad que piden. Te vuelvo a repetir, algunas piden techumbres, otros quieren la loza que ya las tienen muy dañadas, algunos piden comedores o baños. Es diferente la necesidad de las escuelas. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Vazcorro, Noticieros Canal 26.